Noticias de las últimas noticias. Les invito a ustedes a que se sienten delante y se enteren porque sé que ya se leyeron el periódico pero no han visto este análisis. ¿Vieron el debate ayer? Sí, claro. ¿Sí lo vieron? Sí, sí lo vi. ¿O quién? Ok, ok. Mentira, no vieron nada, mentira. A esa hora van a haber debates. Deben estar de fiesta seguro esa hora. Bueno, pues les cuento que hoy el programa este empieza hablando de lo que está sucediendo en Miami. Y le digo que es una noticia curiosa y es que las autoridades policiales arrestaron a siete trabajadoras del restaurante Versailles en el aeropuerto de Miami por vender sus cupones de descuento a los clientes. ¿Usted sabe lo que yo le estoy explicando? A ver, los cupones eran de nueve dólares y ellas se lo vendían a cinco dólares. Usted llegaba y le decían, mira, dos bocaditos y un refresco. Usted daba cinco dólares, boom, y se iba con ese dinerito. Y nada, como se dice en buen cubano, las trabaron. El único medio que tiene, no existe, con el perdón de Oscar Aza, Pedro Cepce, only you. Only me, estoy en el inglés. Bueno, está bien. Bueno, está bien. El único que lo tiene soy yo. Aquí está en exclusiva la primera declaración de una de las señoras, de las trabajadoras del Versailles y del aeropuerto. A esto es lo que dijo. Ahí va. Bueno, sí, yo trabajaba en el Versailles y los vendía cinco pesos. Yo no le ganaba nada. Fíjate tú, porque yo eso yo lo utilicé para hacer el efficiency de la parte de atrás de mi casa. Y para unos a playas que me tenía que comprar porque se estaba alchila y recondicionado ni nada, pero yo no le ganaba nada. Yo los vendía cinco pesos nada más. Yo no sé por qué me hicieron eso. Ya, ya, sácala de ahí ya. Lo cierto es que en estos momentos, la cosa es que todavía está bajo investigación, pero si usted es de los que recibió un cupón, no lo vaya a decir, porque también se la van a aplicar. Y no es que eso sea tan malo, sino que como estamos en pleno debates presidenciales, a la gente le da miedo que vaya a ir el presidente Obama al Versailles del aeropuerto y trate de vender un cupón de descuento para un pastelito de guayaba o para un pan con mantequilla o que Miss Rodney, por ejemplo, se aparezca allí también y entonces le vendan el cupón y no lo tenga en la declaración de impuesto. ¿O será que ya Miss Rodney tiene uno? ¿Usted vio el debate ayer? ¿Qué bateó? ¿Qué bateó presidencial? Nosotros desde aquí, desde el Happy Hour, exhortamos a las autoridades policiales a que se dediquen a otra cosa, como por ejemplo, no poner anuncios de captura como este, que quiero que vean. Miren el anuncio que puso la policía. Dice que a este hombre se busca. Esto salió hoy. Dice que es sospechoso de robar banque. Yo quiero que usted vea la foto porque quiero que usted, cuando vea la foto realmente, que ya la vio, yo sé que ya la vio, pero cuando usted la vea, diga, ¡ay, yo lo conozco! ¿Quién puede reconocer a alguien así? Y no lo digo yo, me dijo Arronte, el ladrón no, pero el que puso la foto, ¡juégate a la que es de Pinar del Río! A mí no me gustó ese chiste. A mí no me gustó ese chiste porque mis amigos, los grandes amigos míos son de Pinar del Río. Pero yo lo que digo es que realmente que detrás de la máscara no van a encontrar a nadie. La otra noticia que nos llega es que hay una mujer que se subió encima de un manatí. Y quiero que vean la foto también. Sale hoy en el Nuevo Herald. No se sabe realmente si el manatí está arriba de la señora o la señora está arriba del manatí. Pero nos da mucha pena con el manatí que la tuvo que llevar por varios metros, por varios en el mar, y el manatí se sintió muy fatigado. A ella la van a apultar, y eso que la mujer no estaba haciendo la dieta de Fofi. El Fofi es una persona que si se hubiera subido arriba del manatí, el manatí se le hubiera agradecido. Yo le invito a que usted se quede con nosotros, a que no se vaya y a que vea, a que vea un buen show, a que la pase con nosotros de maravilla, porque nos vamos ya a nuestro primer material que viene de la calle. Habla. Habla.